Vamos a ver si se la saben y la cantan conmigo, ¿sí? Algo les recuerda, ¿verdad? Reviva ese llano. Yo traigo un grito llanero que me nació del te quiero para cantarte varinas. Paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto traigo el olor del mastranto y el colorio de tus flores. Si bien sé que tus mujeres son las rosas y claveles del llano de mis amores. Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol donde se pinta más bella siempre la tarde cuando matice el paisaje en pinceles de una rebol. Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol donde se pinta más bella siempre la tarde cuando matice el paisaje en pinceles de una rebol. Que viva Chávez. A Chávez es imposible no sentirlo en las venas y yo lo siento. Chávez para mí es el ser más extraordinario que ha parido esta tierra. Y lo amo, amo su obra, amo todo lo que hizo y por lo tanto amo el folclore llanero porque lo quiso. Saludos a Sarasa, a Huarico, Huarico, Huarico. ¡Sarasa! Yo traigo un grito llanero que me nació del te quiero para cantar de varina paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres andinas por eso cuando te canto por eso cuando te canto traigo el olor del mazranto y el colorío de tu flote si vienes que tus mujeres son arrosas y claveles del llano de mis amores lindas varinas tierra llanera camino de palma y sol donde se pinta más bella siempre en la tarde cuando matice el paisaje en pinceles de una rebol vamos a hacer algo ya va el teniente Calora ya va maestro voy yo quiero que el maestro Archila y el maestro Rafael David García toquen esta canción a dúo ¿pueden? echen el arco un poquito para adelante pues esto es un honor ven acá Cristóbal se paran aquí al lado de nosotros para ver si para ver si se nos pega algo bueno si alguien quita este micrófono aquí por favor vamos a hacer algo vamos a levantar todos nuestros teléfonos el que los tenga allí para producir algo de luz levántenlo pues y nos acompañan vamos una de las canciones que más le gustaba al comandante Chávez vamos Palmaritales de Arauca Palmaritales de Arauca cuna de un cielo llanero Palmaritales de Arauca cuna de un cielo llanero donde se peinan las garzas garcitas blancas que vienen de los esteros cuando la luna se esconde verda se esconde bajando con los luceros y el viento con su sonrisa va pintando en su rumor a la gaviotas señeras verda señera peinándose con el sol y por eso en el arauca en el arauca se quedó mi corazón ay rigor Cristóbal Palmaritales de Arauca de Valentín Carusé yo le cuento siempre a la gente cuando Chávez iba por esos caminos llaneros siempre le decía al que estaba allí en el carro con él póngase un CD de Neas perdón de Valentín Carusé Chávez era fanático del Tigre de Payara el maestro Francisco Montoya de Cristina de Reina de Cristóbal Chávez era un amante de la música llanera y por eso creo que se merece una ovación en este momento porque esto es gracias a Chávez palmaritales de Arauca cuna de un cielo llanero palmaritales de Arauca cuna de un cielo llanero donde se peinan las carzas carcitas blancas que vienen de los esteros donde la luna se esconde en verdad se esconde bajando por los luceros y el viento con su sonrisa va pintando en su rumor a las gaviotas señeras peinándose con el sol y por eso en el Arauca en el Arauca se quedó mi corazón tarpa maestro tarpa maestro tarpa maestro tarpa maestro TALAS como canta yo resión romántico y prole no lo enseña las escuelas ni libro con bordes de oro Eso nace en el llanero y se va creciendo Solo ese don no los dejó Cuando el creador lo hizo todo Este verano que viene voy a acercarme al socorro Para buscarte una duda Que tenga real como zorgo Y llevarla a conocer la población del tesoro Luego lo llevo a San Juan A que conozca a los morros Y comernos un zancocho de cabeza de coporo No me asustan con cuchillo ni me espabilan con plomo Sin pelo con la derecha, chico con la zurda los recojo De mi cerebro los versos me van saliendo corchorros Voy a cantar la canaima, a maraca y voy a coro Para que oigan escalona con una garcanta león ¡Alpa! ¡Alpa China! ¡Gracias! 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 ¡Toma la pescalona! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva Nicolás Pedro! ¡Que viva la música llanera! ¡Que viva Corazón Llanero! Gracias a todos, nos despedimos, hay muchos artistas, nos despedimos con todo el alma, un placer haber asistido aquí con ustedes, con el alma se lo digo, siempre apoyen nuestro folclore nacional, siempre apoyen a estos artistas, escúchenlos, primero Venezuela, primero la música llanera, primero lo nuestro, después, todo de afuera. Gracias.